Un trailero se dio a la fuga luego de que provocara un choque frontal en el que fallecieron dos personas que viajaban en un automóvil compacto sobre la carretera Saltillo-Zacatecas a la altura de Puerto Piñones. Las víctimas mortales del accidente fueron identificadas como José David Mesa Reyes, de 31 años, con domicilio en calle Fermín González Flores, en la colonia Bellavista, e Itzayana Saray Barra, Interial, de 27 años, quien vivía en Andador 3, en el sector Federico Berreto Ramón, ambos en Saltillo. La tarde del miércoles, el par se desplazaba con dirección de sur a norte sobre la vía federal a bordo de un vehículo Volkswagen tipo Gol color blanco y con placas de circulación FJZ 230A del estado de Juan Huila. De acuerdo a elementos de la Guardia Nacional, al llegar a la curva que se ubica en el kilómetro 305, un tractocamión con tolva, propiedad de la empresa transportadora Madero, invadió carril, por lo que sobrevino el choque frontal. Ambas unidades acabaron a un costado de la carpeta asfáltica, el trailer volcado, mientras que el auto particular terminó en posición normal con sus ocupantes prensados y sin vida. Antes de la llegada de las autoridades, el trailero emprendió la huida. La carretera fue cerrada durante tres horas, en lo que el personal de servicios periciales y de la agencia de investigación criminal efectuaban las diligencias de campo correspondientes. Una vez que elementos de bomberos de la estación de Ramadero realizaron el rescate de los cuerpos, estos fueron trasladados al servicio médico forense para su necropsia. Con imágenes de Mario González para Telediario Cristian Montelongo.